Los deportes en ORT Noticias. Ya estamos listos para este segundo bloque de la información deportiva en esta mañana fría, todavía mañana de jueves, en la cual con mucho placer les saludamos a través de esta sintonía del 101.7 DFM, la cotorra, nuestros poderosísimos 100.000 watts de potencia y también a través de www.ort.com.mx. Le voy anticipando si usted piensa salir a partir del día de mañana porque tenga la fortuna de por alguna situación abandonar la ciudad o abandonar el estado de Tamaulipas o incluso ir al extranjero, puede llevar en nuestra sintonía a través de nuestro sitio web www.ort.com.mx. Para usted se lo digo así como tal y se lo reitero para que doquiera que se encuentre, siga la barra de entretenimiento a la cual usted está acostumbrado y que es la mejor, la de nuestras estaciones y también oportunamente todos los enlaces informativos y nuestra edición de ORT Noticias que también tendremos el próximo lunes por la mañana. Que como le comentaba en el primer bloque, para algunos será un fin de semana largo y estamos con mucho gusto nosotros aquí para ustedes trabajando, para quienes tendrán la oportunidad de tener un breve receso, para nosotros será de continuar laburando para entretenerle precisamente en este descanso que se viene a partir del día de mañana, para algunos, otros a partir del sábado. Y bien, pues tenemos información deportiva, tercera hora de la información, sí, de esta mañana de jueves aquí en ORT Noticias, son las 8.13. Y vamos con el ascenso MX. El día de ayer en la apertura 2019, en su fase de finales, en la fase ya de Liguilla, en esta primera jornada de dos que componen los encuentros de ida, se llevaron a cabo dos partidos en esta fase de finales, la primera como tal, recordando, y quiero ser reiterativo, no se llama cuartos de final, porque no son 8 equipos los que calificaron a esta instancia. Uno, que es Alebrijes, está pasando esta semana, no digo tranquilo, concentrados y esperando, obviamente, lo que venga para la próxima semana, donde ya conocerá a su rival de estos tres encuentros que se van a celebrar tanto entre el día de ayer y hoy, y entre sábado y domingo, se conocerá, después de estas series, quienes serán los contendientes en semifinales. Y por lo pronto, el día de ayer, cuando parecía que el equipo del tema Fútbol Club, que había registrado ser el mejor visitante y no el mejor local, que esto también es un hándicap en contra, pero bueno, el punto de quiebre llegó el día de ayer y perdieron uno por cero ante los toros del Atlético Zelaya, cuando parecía, repito, que se llevaban el empate en los últimos minutos en el Miguel Alemán Valdés, Zelaya se adelanta, uno por cero el marcador, mientras que también llevaba una cómoda, incluso ventaja, el equipo de los Mineros de Zacatecas, dos goles a cero en la cancha del Carlos Vega Villalba. Sin embargo, el descuento vino por parte del Atlante en un gran partido, donde, por cierto, una buena parte del mismo sufrieron los dos equipos porque llovió en la zona de Zacatecas y la cancha estaba mojada. Pero bueno, este era un factor para los dos equipos, no influyó dentro de lo que yo creo fue el marcador como tal, no creo que tampoco el rendimiento porque los dos equipos se entregaron y contó en la cancha y terminaron con este marcador de dos goles por uno a favor de los Mineros. Así que es una ventaja, de todas maneras como tal, ventaja parcial, pero es ventaja. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos dos equipos, tanto TME Fútbol Club como el Atlante? Pues ganar uno por cero en el partido de vuelta. Así como tal, es lo que necesitan hacer. Nada más, por diferencia de un gol, no. Porque si se incrementa en este caso la posibilidad de un empate a más goles, entonces entran los goles de visitante y esta situación obviamente afecta o afectaría al que sería local en los encuentros de vuelta, tanto en el Tamaulipas, La Jaiba, como en el Andrés Quintana Roo, los potros de hielo del Atlante, en el encuentro que están programados, estos dos por cierto, para el sábado. Para el día de hoy, en la región cañera de Zacatepec, en el Agustín Coruco Díaz, a las 19 horas, 7 de la tarde, el Atlético Zacatepec recibe a los Leones Negros en la otra llave de ida de esta primera fase de finales. En información de fútbol internacional, pero que está dentro del tenor de un Mundial Sub-17 que cada vez que sigue avanzando la selección, la esperanza de volver otra vez a emular aquellas grandes hazañas e historia que se escribió en el 2005 y en el 2011, usted lo recordará, en el 2005 allá en Sudamérica y en el 2011 acá en México, con los campeonatos que obtuvieron primero de la mano de Chucho Ramírez y luego de la otra de la mano del Potro Gutiérrez. Bueno, pues ahora con Marco Antonio Chima Ruiz al frente, la selección Sub-17 enfrentará a la 1 de la tarde con 30 minutos al equipo de Corea de... Ah, no, perdón, al equipo de Corea no. Al equipo de Corea fue el que vencieron. Van contra Holanda. Por eso es lo que le comento. La emoción y el deseo de que siga avanzando, pues es obviamente intenso, pero la dificultad se muestra importante por lo que representa un equipo de Holanda que fue también contundente en la primera fase, en la fase de grupos y en lo que va de esta ya de fase de finales, después de haber jugado los octavos y los cuartos de final. Así que México Sub-17 está en semifinales, hoy a la 1.30 de la tarde, contra Holanda en el estadio Besarrao. Y en ese mismo escenario, más tarde, Francia enfrentará a Brasil, a los anfitriones. Así que, bueno, si supera, que esperemos que así sea, México a la selección de Holanda, pues tendrá que enfrentar en la gran final a cualquiera de estos dos rivales que no están nada sencillos tampoco. Pero, pues para ser campeón hay que vencer a todos, a todos los contendientes que se enfrenten, todos los que se pongan en el camino. Y México hoy va y tiene una buena chance. Hay una perspectiva interesante a favor, una confianza y optimismo por parte del cuerpo técnico de la selección Sub-17 y de los mismos jugadores que son de esos equipos que se nota que están enganchados no solamente en lo deportivo, no solamente en lo futbolístico, sino también en el vestidor. Y el ánimo es fundamental para que en este marco un equipo transite por buen camino y lo está logrando la selección Sub-17 de México. Avanza el reloj, son las 8 con 18 minutos y hoy hay actividad dentro del tema de la Euro 2020 en el camino clasificatorio dentro de la fase número 9, la jornada 9 de 10. Y ya algunos equipos pudieron estar consiguiendo su pase a esta edición del próximo año. Y los encuentros para el día de hoy, pues son cualquier cantidad de ellos, son un total de 7. Turquía a las 11 de la mañana enfrentará a Islandia, Inglaterra enfrenta a Montenegro, Serbia va contra Luxemburgo, Francia recibe a Moldavia, Portugal contra Lituania, y la República Checa contra Kosovo. Cierra la actividad Albania contra Andorra. Algunos partidos a las 11 de la mañana y el resto a la 1 de la tarde con 45 minutos tiempo el centro de México para mañana. Siguen todavía más encuentros de esta actividad de la ronda clasificatoria rumbo a la Euro 2020. Por otro lado, Corre Premier se prepara para recibir a Gavilanes este sábado en el ámbito local. La filial del equipo de ascenso, Correcaminos UAT, que está en la Premier Serie A, que dirige Isaac Moreno, estará este sábado recibiendo a los Gavilanes FC. El Corre se encuentra entrenando tanto en el centro de... Bueno, es en el CFUT, en lo que se conoce como la Casa del Corre, y también en el Estadio General Viso Porras. Ayer lo hizo por la mañana. Hoy lo hace otra vez en el CFUT, conforme a lo que tenemos de la información en cuanto al calendario de actividades de la planeación y agenda de entrenamientos del equipo local. Y el próximo sábado recibe a Gavilanes de Matamoros, como le comento. Este encuentro ve una modificación en cuanto al horario. No será a las 17 horas, va a ser a las 11 de la mañana en el Estadio Marta de Gómez. Se modifica ya de manera oficial este cambio de horario. Pero sí, será el sábado, y repito, en el martes, para apoyar a las básicas del Corre, que reciben a los Gavilanes este sábado. Importante porque Correcaminos va a buscar su cuarta victoria de la campaña. En esta, que es la primera vuelta, solamente tiene tres triunfos. Ocupa el lugar número dos en el grupo número uno. Tiene 11 unidades. Así las cosas dentro de la actividad. También la Liga TDP tiene partido, pero será como visitante. Y en la agenda del día de mañana, este equipo de la tercera división del Corre, también tendremos detalles al respecto. Por otro lado, en más información, hablando de la Liga Nacional de Balancesto Profesional, hoy Correcaminos Guad Victoria tiene partido y será en el Marcelino González de Zacatecas, enfrentando a los mineros. Este partido es a las 8.30 de la noche. Paralelo a esto, habrá también otros encuentros. Algunos arrancan a las 8 y otros a la misma hora, 8.30. Y el más tarde, a las 10.15 de la noche, tiempo del Centro de México, porque se juegan Mexicali, los soles contra huracanes. ¿Cuáles son los otros encuentros? Astros contra Capitanes, Ángeles de Puebla contra Aguacateros, Laguneros contra Leñadores, Santos en frente a León, Plateros contra Fuerza Regia, los Libertadores en el Auditorio Arteaga enfrentan a Panteras de Aguascalientes y los soles de Mexicali van contra los huracanes de Tampico. Es la recta final previa al fin de semana del Juego de Estrellas, donde hay dos elementos de Correcaminos Guad Victoria que están convocados. Será Kennedy Jones y Dianje Mamadou. Este, por cierto, senegalés, que tiene una estatura respetable, 2.29 metros. También, en cuanto al trabajo de defensa, es importante. Destaca que es líder de rebotes en toda la liga, promedia 10.5 por encuentro. De hecho, lo decíamos en el primer bloque, en el departamento individual de algunos de los jugadores clasificados como tal, en relación al resto de los demás equipos, en Correcaminos Guad Victoria hay algunos que encabezan, o si no, están en los primeros lugares de estadística. Sin embargo, esto no se ha podido reflejar en lo colectivo. No ha podido Correcaminos Guad Victoria, hilar triunfos que también en lo anímico le permitan avanzar dentro del grupo, dentro de la conferencia a la cual pertenecen. Así las cosas. Donde, por cierto, bueno, pues estos dos jugadores estarán representando a la conferencia este en el Juego de Estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Así están las cosas. Bien, pues como ya sabemos, va a ser en el Auditorio General Arteaga, la Casa de los Libertadores de Querétaro, este fin de semana. Bueno, el domingo 17 será el encuentro, el domingo 17 el Juego de Estrellas. 8 con 22. Hasta aquí los deportes. Vamos a una pausa comercial a saludar a nuestros patrocinadores que también amablemente nos acompañan cada mañana, al igual que usted. Y regresaremos con más, con Claudia Vázquez, con todo lo que tenemos preparado de ORT Noticias en este jueves. Buenos días.